Tenemos en línea a Sergio Sassia, Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y Secretario General de la Unión Ferroviaria, que está en línea. ¿Cómo estás, Sergio? Luis Lauge, ¿qué decís? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Sergio? Muy bien, muy bien. Algunas cositas. Respecto de lo que tiene que ver con actitudes de Milley y de Villarruel, su candidata a vicepresidente, ustedes vinieron tomando postura desde la CAT y como sindicato y además van a organizar en noviembre un congreso, ¿no es cierto?, de la CAT y se van a manifestar, ya lo han hecho en Apoya a Masa, pero también respecto a estos temas, los agravios contra el Papa Francisco y otras cuestiones, ¿no es cierto? Sí, claramente, claramente hemos sacado oportunamente un comunicado en rechazo total a los agravios o a las manifestaciones vertidas por el candidato a presidente, agraviando directamente a nuestro querido Papa Francisco, estuvimos ayer inclusive participando de la misa en la capilla de Cacopé. Son cuestiones que uno, lógicamente en este escenario político, por ahí puede interpretar que la utilización de algunas estrategias o algunas manifestaciones, pero ya llegar a ese extremo interpretamos que hay que salir de esta manera como salimos con la CAT. Nosotros tuvimos una reunión ayer, casualmente también en conjunto con la CATEDA, con la Confederación de Gremios Energéticos, justamente como primero para armar una alianza estratégica con la importancia que tiene el transporte en la Argentina y la importancia que tiene la energía en la Argentina para el presente y para el futuro, para el desarrollo del país, y acordamos establecer una agenda común, una mesa de trabajo, justamente como para comenzar a elaborar distintas propuestas, distintos programas, para ponerlo a disposición de los distintos organismos del gobierno y también como para llevarlo al Congreso de la Nación. Interpretamos que esto es un tema coyuntural que tiene que debatirse en la Argentina con una mirada de desarrollo. Lo venimos diciendo desde el sector de transporte, coincidimos con la CATEDA en eso también. Interpretamos que Argentina necesita planificación, necesita proyecto, y nosotros humildemente desde el sector de los trabajadores pensamos que también tenemos que estar sentados en esta mesa de discusión por todo lo que representamos, pero principalmente también por la experiencia que se tiene en base a las distintas actividades que representamos. Y en noviembre convocamos al Congreso, que es un Congreso ordinario de delegados de la CATEDA para llevar adelante la aprobación y la puesta en consideración del balance, de la gestión, y también con una perspectiva de mirada hacia lo que se hizo en este año y también a lo que apostamos a un futuro. Es un escenario abierto a nivel electoral, donde se juegan claramente dos modelos de país. No queremos ser reiterativos porque por ahí se dice en distintas manifestaciones, principalmente del mundo del trabajo, pero nosotros tenemos claro hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Interpretamos que lo que representa el espacio de Unión por la Patria, lo que representa la fórmula que encabeza el compañero Sergio Massa, es lo que puede llevar adelante las propuestas, los proyectos, las acciones que tiene que tener un gobierno para poner de pie a la Argentina, una Argentina que lógicamente no está en una situación cómoda. Decime una cosa, en todo este marco de confusión, yo creo que mi ley lo tiene claro y busca la confusión, pero bueno, es una opinión personal. Digamos, en este marco, ustedes tuvieron primero, como gremio del transporte, tuvieron comunicación, contacto con mi ley, por un lado, y por otro lado, me llamó mucho la atención que hubo algunos dirigentes que sí lo hicieron, puede haberlo hecho a nivel personal y demás, y que mi ley tuvo declaraciones muy complacientes respecto, por ejemplo, en una entrevista que tuvo con La Nación Más, respecto de la continuidad de los dirigentes sindicales, cuando un periodista le preguntaba, pero qué va a hacer usted con la vigencia, con la reelección indefinida de los dirigentes sindicales, y mi ley, extrañamente, por lo que viene diciendo mi ley, dice, no, 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 este es un tema que yo no me puedo meter, eso lo deciden los trabajadores. ¿Me lo aclarás un poco qué te parece todo esto? Sí, yo creo que el fenómeno, digamos así, en mi ley, y esto es una interpretación muy personal, desde la vuelta a la democracia a la fecha, es el segundo fenómeno que se ha dado en la Argentina. Para mí el primero fue Carlos Menem, con su impronta, con su fisonomía, con sus patillas, con su forma de expresarse, en una situación complicada de la Argentina, emergió desde esa manera, con un proyecto concreto, desde un ala peronista, y yo creo que hoy en mi ley, muy inteligentemente, con su grupo de asesores, ha logrado captar ese descontento que hay en parte de la sociedad, esa bronca que hay en algunos sectores de la sociedad también, muy inteligentemente planteando una agenda en la cual sabe hacia dónde quiere llegar, sabe hacia dónde hay que tocar, sabe lo que hay que decir, no le ha ido mal en las elecciones, y lógicamente que hay que llevar a dar el debate, porque cuando hay que profundizar sobre diversos aspectos, creo que va cambiando su mirada o su discurso con el correr del tiempo. Me parece que también nosotros, del arco político y del peronismo, en este sentido, somos partes responsables, mirándonos hacia adentro, de que algunas cosas no hemos hecho bien, y que interpretamos que hay que mejorar hacia adelante, ¿no? Por eso el debate hay que hacerlo cara a cara, recién en el inicio de la nota, vos hacías un comentario de qué está pensando la CGT, si movilizar o no, cómo es lo que va a hacer hacia adelante. Primero que en la CGT no hay un discurso unificado, lamentablemente. Hay algunos dirigentes, como bien decías vos, como para ir retrocediendo un poquito en el comentario tuyo, o en la pregunta, que se han contactado con mi ley, yo no he hablado con ninguno de ellos, así que no sé por los diarios, nosotros no hemos tenido contacto con él, ni tampoco con candidatos de Junto por el Cambio, y lo hablo a modo personal, pero estratégicamente, desde el movimiento obrero, nosotros tenemos que trabajar fuertemente desde las organizaciones que representamos, concientizando a los trabajadores, sabiendo cuál es un modelo y cuál es otro, y qué es lo que se juega en la Argentina. No creo, y esto vuelvo a decir también a mi humilde entender, no creo que sume un acto de las características como el que hicimos en el Directivía Arenas hace poco, yo creo que ese tipo de actos hoy no nos suma, yo para mí hay que hacer otro tipo de encuentros, u otra estrategia, llamémosle de acciones electorales, para poder captar por ahí, o aportar a captar ciertos votos de compañeros, de la sociedad que no han ido a votar, y después los otros que por ahí no han acompañado, o no han interpretado todavía lo que se juega en la Argentina. Me parece que ese hoy por hoy, es el rol que tenemos que militar de acá, en los próximos días, y ver si ya más cercano al proceso eleccionario, se puede llevar adelante o no, analizándolo bien, algún acto de alguna característica especial. Sergio, como siempre el sentido común de tu parte, te agradezco mucho la participación en el programa. No, no, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes, y gracias siempre por la comunicación, y darme la oportunidad. Al contrario, Sergio Sassia, Secretario General de la Confederación de Transporte y de la Unión Ferroviaria, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Y ya volvemos.